Y así suena y resuena Y vamos a bailar mi gente A puro huarachazo limpio Y con esta chilena Saludamos a todos los ciudadanos de Oaxaca ¡Epa, dedos! Saludamos a toda mi gente Que andan fuera del rancho ¡Seguro! ¡Báilele paisano! ¡Báilele paisano! ¡Seguro! ¡Báilele paisano! ¡Báilele paisano! ¡Báilele paisano! ¡Báilele paisano! ¡Báilele paisano!